Se me quebró la voz llamándote Pero tú no me escuchaste Y aquí me ves como un lobo malherido Ahollándote, se me secó la piel Esperándote, pero tú nunca volviste Y aquí me ves como un tonto confundido Deseándote Y tú en tu mundo donde ya no existo Tú en tu mundo con tus cuentos fiadas Y tú en tu mundo siguiendo permiso A quien no te ama Y tú en tu mundo donde ya no existo Tú en tu mundo con tus cuentos fiadas Y tú en tu mundo pidiendo permiso A quien no te ama A quien no te ama Con sentido Se me cansan los pies Buscándote Inventándote Pero tú ya no aquí estás Y aquí me ves Con mis ganas de encontrarte Inventándote Enventándote Y aquí me ves como un tonto confundido 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 Tú en tu mundo con tus cuentos fiadas Y tú en tu mundo pidiendo permiso A quien no te ama A quien no te ama Con sentido A quien no te ama 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 También me ves como un tonto fijo